Un hombre identificado como Daniel Bermúdez perdió la vida la noche de este martes tras colisionar la moto en la que viajaba contra una buseta. Los hechos se produjeron minutos después de las 9 de la noche en el cruce de las Juntas de Pacuar en Pérez Celedón. Con el ahora fallecido viajaba una mujer que fue revisada por los miembros de la Cruz Roja Costarricense tras el fuerte impacto. El organismo de investigación judicial se hizo presente a la zona para el levantamiento del cuerpo y comenzar con las pesquisas en torno a esta situación. Bermúdez era vecino de la zona de San Pedro en Pérez Celedón.